Ok familia del canal, bienvenidos a este nuevo video. Esta plataforma es una de shopping, de estas que son de comprar los VIP y hacer tareas y luego ganamos comisiones. Esta plataforma nos da 38 USDT en balance, usted agrega 10 y puede obtener el VIP 1. El VIP 1 cuesta 48 USDT, genera 1 USDT todos los días, 30 USDT al mes. VIP 2 cuesta 100 USDT y dice aquí que genera 3 USDT todos los días, 90 USDT al mes. El VIP 3 USDT es 2 USDT y genera 18 USDT todos los días, 540 USDT al mes. El VIP 4 cuesta 580 USDT, genera 58 USDT todos los días, 1740 USD al mes. El VIP 5 cuesta 9 USDT, genera 122 USDT todos los días, 3660 USD al mes. VIP 6, 1980 USDT y genera 330 USDT todos los días, 9900 USD al mes. El VIP 7 cuesta 3880 USD, genera 760 USD, 22800 USD al mes. VIP 8 cuesta 8000 USD y genera 1970 USD todos los días, 59100 USD al mes. Esos son los VIP disponibles que tiene esta plataforma. Voy a mostrarle la parte de el registro. Usted se registra con un correo, una contraseña repetida dos veces, contraseña para los retiros, código de invitación. Y usted le da registre en NO y de esa manera ya estaría registrado en esta plataforma. Bueno ya estamos registrados, aquí cuando nos registramos e iniciamos la sección, nos da la bienvenida, dice regístrese para obtener 38 dólares, deposite 10 y puede comprar el VIP 1. Así que como usted invierte, usted le da recarga, aquí le aparece un código QR, dirección para invertir, para hacer las inversiones. Usted la copia, se dirige a su billetera, cuando usted deposite, cuando llegue aquí le da a enviar. Eso sería todo, aquí usted retira, aquí aparece el equipo, con las personas registradas con nuestro enlace. Aquí usted copia el link para compartirlo en las diferentes redes sociales, tal como Telegram, Facebook, WhatsApp, cualquier red social que usted quiera. Los VIP se hacen aquí, y este es el VIP que me corresponde, vamos a hacer las tareas, cada tarea genera 0.20 centavos, y ya hemos completado. Si venimos a mío, nuestro balance es de 49, podemos venir a withdraw, a retiro, vamos a agregar el método de pago, que es nuestra billetera de depósito. Ahí está copiada, vamos a agregarla, aquí ponemos la contraseña de fondo, y le damos a submit, dice su set, ya ha sido agregada, ponemos 1, la contraseña, y agregamos aquí el método de pago. Le damos a submit, y ahí dice que está haciendo el retiro. Solo nos toca esperar a que nos llegue ese dólar. Un dólar fue que retiré. Hay que esperar que llegue. Bueno, aquí acaba de llegar el retiro. Vamos a comprobar. Ya hace aproximadamente 15 minutos que llegó, lo que pasa es que había pausado el video. Pero la plataforma está pagando. La plataforma está haciendo sus pagos correctamente. Como pueden observar, voy a estar dejando esta plataforma en la descripción del video para las personas que quieran registrarse. Cabe recalcar que estas plataformas son de alto riesgo, y no les puedo asegurar el tiempo que vayan a durar. Bueno, sin más preámbulo, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.